Música Inazco en Santander en el Hospital de Santa Clotilde el 26 de noviembre de 1975 Sagitario Pues, no sé, me gustaba bastante más leer que jugar pero bueno, era, como siempre he sido bastante poco coordinado con los deportes de equipo intentaba jugar al fútbol pero no se me ha dado todo bien solía jugar con Playmobil, es eso me hacía unas buenas películas y buenas historias con mis hermanos con los Playmobil y de hecho dejé de hacerlo bastante mayor jugar con Playmobil o Leo No lo sé, me ha gustado siempre la astronomía quizá astronauta o ministro, quién sabe no, ministro nunca lo he pensado astronauta quizá pero bueno, y luego las típicas cosas policía quizá, o bombero pues estudié hasta los seis años la etapa preescolar en el colegio de Ogracias que estaba en Pelayo lo que es la clínica Cotero actualmente y luego a partir de los seis años hasta los 18 en la Salle en el colegio de la Salle de Santander que estudié primaria y bachiller y luego estudié Derecho en la Universidad de Cantabria pues a mi mujer Luisa desde luego que lleva aguantando esta multitarea que tengo profesional, política incluso tengo vida social que cae menos y últimamente muy poca pero así que desde luego a ella es la que más se lo merece y también a mi madre, claro, lógicamente bueno, pues soy muy práctico soy poco creativo intento hacer cosas variadas para las niñas y para Luisa y para mí pero bueno porque no me queda más remedio me encanta comer pero cocinar la verdad es que bueno, cumplo simplemente cumplo todos pues prácticamente todos no sé es que me gusta comer prácticamente de todo tengo una pequeña fobia con los lirios que es una cosa que comía de pequeño y no me gustaba hay que limpiarles mucho pero el resto me aprecio la comida enormemente cualquier cosa es que me gusta todo no fumé de chaval pero como me gustaba el deporte veía que no era muy compatible y lo dejé pronto con veintipico años y para descansar pues desde luego los picos de Europa pues alguna zona del macizo central apartada la collada celada algún sitio donde se puede hacer un buen bivac con buen tiempo con tienda o con saco y funda o o o o o o liordes la vega de liordes que tienen es una zona de pradería maravillosa con fuentes suficientes o alguna zona del valle de Valdeón que está bueno el límite entre Cantar y Asturias y León eso podría ser un buen sitio también alguna zona perdida del del parque de las fuentes de la SON en Bernabinto por ahí una zona muy cárstica donde a los 10 metros no reconoces el sitio que has dejado 10 metros antes una zona de montaña muy bonita cualquier zona de montaña pues España tiene sitios muy bonitos también es que hay muchísimas zonas de España que me gustan quizá como me gusta la zona interior quizá alguna zona del valle de las merindades o es una zona que me encanta del norte de la provincia de Burgos que tiene una mezcla entre la Gureba zona de Castilla con enormes planices y un cielo precioso y también según más al norte se acerca ya la zona de de la cordillera y y se parece algo también al norte es una zona que me encanta con pueblos muy tranquilos buenas rutas para hacer en bicicleta quizá las merindades que está bien cerca pues yo creo que me iría a algún país de la cuenca mediterránea o de la zona creciente fértil es difícil irse ahora mismo a lo que era la antigua Mesopotamia Siria pero bueno quizá pero bueno está mediterráneo tenemos Grecia que es una es una maravilla o Italia 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 es mi país favorito sin duda sin ninguna duda Italia cualquier zona de Italia cualquiera cualquiera no pero bueno como mi nombre es Miguel pues tengo ahí la cosa del arcángel pero bueno como no soy soy ateo y no recuerdo haber sido haber sido practicante nunca en mi vida pero bueno lo cierto es que tenemos una tradición cultural que tiene una enorme influencia del cristianismo paulino y bueno si tengo que coger a alguien me quedo con el arcángel Miguel claro que es mi santo pues el nacimiento de mis dos hijas en julio de 2010 y en junio de 2015 sí me gusta mucho la música y soy bastante dictatorial a la hora de escucharla y no me gusta que me pongan ahora toca escuchar a John Coltrane y punto se acabó o vamos a escuchar estos cuartetos de Sostakovich y claro es música más difícil de escuchar que alguna de las que se escucha ahora y a veces tengo ciertas pelias con mis hijas en casa entonces soy un poco despota con eso muchos siempre les voy a decir el mismo porque leí la adolescencia y me gustó mucho que es El árbol de la ciencia de Pío Baroja Baroja es un escritor tremendo es tremendo y me gustan muchísimas de sus novelas pero es un libro que leí pues con 16 años creo y y me gustó muchísimo me gustó muchísimo y bueno hay un montón de libros más que me han marcado de todo tipo cada vez leo menos ficción leo más pues de todo tipo desde ciencia historia política pero sobre todo ensayos que son más difíciles y me gustan las novelas pero hace un tiempo que no las leo pero aquella novela El árbol de la ciencia de Pío Baroja tiene mucho contenido filosófico me gustó muchísimo cuando la leí siendo un adolescente pues todo depende del grado de intoxicación alcohólica pero bueno como conocimiento eso más bien tiene relación con el atrevimiento a la hora de lanzarse a bailar pero como técnica no no soy muy torpe y bastante descoordinado ser conquistado no depende de qué medios puedan desvirtuar por completo al fin pues los vinos con bastante cuerpo me gusta el vino en general lo bebo con bastante moderación pero un vino fuerte vino de toro quizá aunque me gusta por supuesto Ribera Alduero pues no me gusta mezclarlo porque las bebidas con gas suelen tener azúcar y aparte ya no tengo costumbre de beber cosas más fuertes que vino pero bueno quizá porque se puede beber uno quizá dos y es digestivo un gin tonic pero apenas bebo algunas veces después de comer una copa con amigos y ya está miedo bueno soy bastante frío irracional intento pasar todo por un filtro de la lógica pero bueno lo que lo único que me produce miedo es el pues quizá no estar a la altura para asegurar el desarrollo de mi familia de mis hijas la inseguridad en el futuro pero bueno tanto decir como miedo quizá algo de ansiedad sí sí algo de miedo sobre todo por la gente que me rodea que está a mi cargo pero yo personalmente no sé o me he miedo pues a veces cuando me he miedo pues soy ciclista voy mucho en bicicleta y claro hay muchos coches cuando voy en bicicleta de carretera pero miedo miedo pues soy precavido entonces pero sí me he caído algunas veces sobre todo con la bicicleta de montaña me he tenido fracturas bajar cuestas en bicicleta me da miedo soy un cagón bajando eso es verdad sobre todo con la de montaña no sí sí desde luego pues al principio de empezar en la política bueno yo soy abogado entonces las primeras veces que fui a la sala de vistas y tuve que exponer mis argumentos a un juez mucho mayor que yo y delante de un letrado mucho mayor que yo y seguramente más sabio pues a veces perdía la seguridad y pensaba uff deben pensar que soy gilipollas eso dura poco porque con el tiempo coges práctica como en cualquier trabajo y luego la política al principio pues había veces que bueno sí uy cuánta gente escuchando esto que digo tiene algún sentido o no pero bueno eso también podemos recurrir a algo tan manido y tan salva preguntas como es el deporte que sería para nosotros y podría decirte alguien que desde pequeño me pareció un deportista ejemplar en lo que es un deporte que me gustaba que es el fútbol profesional que bueno no todos los deportistas profesionales en el fútbol son gente digna de admiración más bien al contrario poquísimos pero en su día fue Quique Setién que era un jugador con muchísima clase que daba gusto ver en el campo cómo se movía y como su desarrollo profesional fue a la vez que mi infancia yo soy de 75 pues le vi empezar en el Racing y luego la vuelta al Racing después se me gustó como deportista por lo menos no puedo decir nada más porque no le conozco personalmente pero me encantaba era un jugador que siempre admiré hace poco Morillo Josep Fontana que es un gran historiador historia social Josep Fontana me encanta leo bastante incluso pude hablar con él en alguna ocasión para invitarle a Santander a una charla no pude venir al final era al final de su vida era mayor pero seguía trabajando un montón Josep Fontana porque no voy a ser justo seguramente hay gente que admire más que él y que Quique Setién pero ahora mismo no conocía las preguntas no se me ocurre no se me ocurre nadie pues vamos a decir un músico pues por ejemplo un gran cínico Bob Dylan me parece un músico genial un gran poeta y un cínico un farsante en muchos casos pero es tan bueno que me parece admirable pues programas no suelo ver mucho programas series y cine me encanta y series muchas pues series voy a decir The Wire la escucha la vi hace 7-8 años y me pareció increíblemente buena entonces es una serie de plataforma que bueno la ha visto mucha gente sin tener que pagar a una plataforma televisiva para verla pues se escuchó mucho la radio la verdad algunos programas de Radio 3 o de Radio Clásica pero no soy muy fiel porque son horarios que no puedo compartir entonces no sabría decir de cuál no me gusta escuchar programas de debate político porque las tertulias al final son aunque participo en muchas de ellas a veces no son el mejor modo para sacar algo útil para un oyente la verdad pero bueno yo creo que programas de radio y de cine también cada vez menos la verdad el chaval sí era muy ficcionado al fútbol y siempre al ciclismo pero seguir seguir bastante poco pues al hacerme viejo me defino más por mis antipatías que por mis simpatías yo soy de la región de Santander desde siempre y me cae tremendamente antipático el Real Madrid entonces bueno pues por tal motivo acabo tendiendo más a Barcelona o Atlético de Madrid pero más que nada por mi antipatía por el Real Madrid es algo no es racional pero pues hombre quedaría demasiado canónico decir que crear una sociedad sin clases es muy canónico ¿verdad? Bueno es intentar dar a todo el mundo una oportunidad de capacidad de análisis formación educación alfabetización completa y que todos tuviéramos tiempo no solamente dedicar nuestro esfuerzo a producir para alimentar a los nuestros y a nosotros y el mínimo tiempo que queda para disfrutar de entretenimiento sencillo sino que tuviéramos una vida mucho más sencilla todos y poder disfrutar de lo que bueno lo que viene siendo desde hace cinco siglos el objeto de estudio el ser humano lo que nos rodea como poder vivir en convivencia con todos los demás y el resto del medio natural y dedicarnos a algo más grande como no sé estudiar por qué estamos aquí tiene fin el universo no lo tiene en fin no lo sé no lo sé mi conocimiento es limitado es limitado y además está muy condicionado por los recursos al alcance de ese país hay países que tienen muy pocos recursos los administran mucho mejor y otros que tienen abundancia de recursos y no lo consiguen yo creo que un país pleno es aquel que existe más igualdad en el reparto de la riqueza un país que tiene mucha riqueza y está muy mal repartida por muy justas que sean sus instituciones al menos en los papeles no puede ser tal cosa pues el castellano inglés me defiendo y en conseguí mantener alguna conversación en latín pero bastante pobremente muchísimos de chaval y hasta que empecé a tener carros familiares tenía aspiraciones de subir algún pico de 6.000 metros 4.000 en los Alpes hice uno en su día y tenía aspiraciones de mucho más mejorar la técnica y capacidad física para hacer ascensiones en montaña eso creo que va a quedar para más tarde mejorar mi nivel de escalada eso ya descartado y viajar viajar muchísimo y conocer muchísimos países que difícil me gusta muchísimas todo el cine clásico pues es muy difícil una de Billy Wilder el apartamento pues eso debe ser muy injusto porque por etapas de chaval me gustaba más la música más moderna más rock con más raíz de blues y desde los últimos 20 años 30 más jazz y música clásica en mi casa siempre habido en casa mi padre era muy aficionado en música clásica era un gran melómano y gracias a eso pues entonces es muy difícil en Cantabria pues podría decir en los del tonos por ejemplo que hacen una música estupenda buen rock blues en España pues no sé es que hay tantos voy a decir no sé Triana por ejemplo y en el mundo ya mencionaba antes a Bob Dylan pues no sé es que es que es dificilísimo tiene que estar vivo pues vamos a decir Juan Sebastián Bach el canon sí y a veces incluso soy capaz de silbar presa al agua pues tengo un problema con los colores porque mi mujer aún no me ha diagnosticado pero es algún tipo de dificultad para apreciar las tonalidades entonces me quedo con las cosas más sencillas más básico el rojo por ejemplo pero en cuanto hay tonos entonces un color sencillo un azul claro un rojo un rojo sencillo no pero bueno vamos a decir el número primo el 7 por ejemplo pues he hecho y seguí haciendo la práctica de la abogacía que es una cosa que te llena bastante la cabeza con los problemas de la gente no hay tiempo para mucho más en su día me matriculé en políticas aunque no llegué a más que a matricularme yo creo que no llegué ni a presentarme un examen aunque tengo algún manual por ahí en casa como con validez vamos en lecturas de derecho pero siempre pensé ser abogado la verdad en cuanto a estudiar derecho tampoco quería opositar eso es lo que he hecho prácticamente realmente aunque bueno he hecho muchas más cosas me gusta mucho la montaña la bicicleta viajar la lectura desde luego pero vamos pues a mí me gustaría vivir lo más tanto lo más posible para poder bueno para hacer las cosas que ya he dicho que me gustan en la entrevista y poder saber más cosas sobre ciencia y no sé poder comprender cabalmente física cuántica de partículas saber algo más de por qué estamos aquí realmente qué significa la vida en el planeta Tierra si somos capaces de organizarnos para con la riqueza que hay a nuestra disposición tener un modelo político que permite a todos vivir de forma razonable con una calidad de vida mínima en todo el planeta no sé responder las preguntas de siempre que nos se plantea la gente desde el principio o sea darle vueltas a las cosas y charlar con mis amigos y con mi familia no sé no tengo ninguna aspiración especial solo vivir 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 es una maravilla